Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, gracias por estar en otro de los videos consentidos del otoño-invierno porque hablaremos de abrigos, los tips para utilizarlos, es como una especie de guía para encontrar el mejor abrigo para ti en qué te tienes que fijar, cuáles son esos tips de estilo que te agregan y bueno, antes que nada me encantaría que me siguieras por Instagram donde vemos mucho contenido muy importante en las historias y también en mi feed así que si estás interesada en saber todo acerca de abrigos y cómo lucir como una dama y encontrar el abrigo y esos consejos, quédate a ver eso antes que nada les quiero explicar que el abrigo es la famosísima tercer capa yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno se pone un abrigo el mood, cómo nos sentimos, inmediatamente se transforma nos volvemos elegantes, nos volvemos sofisticadas hay una parte de nuestra seguridad que está impregnada simplemente en esa prenda porque nos hace lucir espectaculares, nos hace lucir lo que en inglés dicen put together o sea, bien vestidas, bien arregladas, formales, distinguidas este efecto siempre lo causa la tercer capa y en este caso es el abrigo creo que es una de las prendas que más quiero y que más me gustan de esta temporada y siempre, siempre van a agregar un estilo muy específico y una importancia en el guardarropa y esto es el por qué debemos de tenerlos siempre contemplados en otoño-invierno chicas, cuando hablamos de material creo que es uno de los temas más importantes estamos hablando de que está hecho el abrigo hay distintos climas y obviamente ustedes me están viendo de muchísimas partes del mundo en base a eso depende del material que podemos encontrar en lo que es abrigos lo que sí les puedo decir es que muchas veces o la mayor parte de las veces tenemos que tender abrigos que tengan lana ese es el textil natural más importante que podemos encontrar y que en sí nos aporta más calor obviamente se encuentra también el cashmere pero son increíblemente caros y también tenemos que pensar que podamos pagarlo, es decir, que sea parte de nuestro presupuesto podemos encontrar abrigos también que tienen base poliéster y aquí cuando tenemos ese tipo de abrigos tenemos que optar por ejemplo por una base de un suéter que sea sumamente caliente para compensar el que no sea tan caliente por eso no quiero decirles que solamente los de lana son los buenos porque mucho depende del presupuesto y de lo que encontremos en el mercado lo que sí les digo es que alguna de las capas que nosotros tengamos en nuestro cuerpo ya sea si el abrigo es de lana, ese es el que va a aportar la parte caliente si no es de lana y es de alguna fibra sintética podemos agregar una base o sea un suéter, una playera que sea sumamente caliente para compensar y agregar más calor dependiendo también de dónde vivamos si es un lugar que no hace tanto frío, bueno, no tiene caso invertir en abrigos muy calurosos porque no los vamos a utilizar así que tenemos que fijarnos mucho en el material para saber en qué es en lo que vamos a invertir en nuestra temporada otro de los tips muy importantes para lucir una dama a la hora de que escogemos nuestro abrigo es el color claro que sí, el negro es el primer color en el que pensamos porque es funcional, porque no se mancha, porque lo podemos utilizar varias veces sin mandarlo a la tintorería por muchas razones es el negro y claro, es muy funcional cuando estamos hablando a la hora de combinar y verte sofisticada bueno, el negro es lo primero que nos viene a la cabeza sin embargo, existen muchos colores que también son básicos, que son neutros que podemos agregar a nuestro guardarropa podemos pensar en azul, podemos pensar en gris, podemos pensar en camello, podemos pensar en caquis podemos agregar cualquier color que tengamos claro, siempre debes de tener al menos tres abrigos que sean, si hace frío obviamente o empezar por los colores clásicos, que sería el negro, el caqui y uno gris de ahí podemos pensar en azul marino, que también es súper combinable y que uno no piensa cuánta fuerza tiene esa combinación en la cajita de descripción les voy a poner el poder del color, de cómo combinar y esas combinaciones que son famosas, te hacen lucir elegantes una dama y como una millonaria, bueno, se los dejo aquí ese video porque va mucho en relación y es muy importante si nosotras empezamos por los colores neutros podemos después agregar otros colores que sean simpáticos y que sean más glamorosos, si hace frío y después nos podemos ir por lo que serían las fantasías o los estampados en esto, bueno, existen clásicos y ahorita les voy a comentar un poquito de ese tema Tan importante es encontrar el corte adecuado para cada mujer así como encontramos nuestro estilo perfecto, nuestro bolso perfecto bueno, el corte es súper importante por el cuerpo, por la altura que tenemos por todo lo que genera nuestra imagen encontrar el abrigo que nos quede bien significa que se nos vea bien de acuerdo a nuestra proporción si eres muy alta, los abrigos largos te van a hacer lucir de un millón de dólares si no eres tan alta, puedes ir subiendo el tipo de abrigo a que sea un poquito más corto y se te vea genial tenemos que hablar también un poquito de lo que es lo funcional ya sea que si sales a trabajar o si estás haciendo home office por la temporada que estamos viviendo también los puedes traer en casa hay en muchos lugares que hace frío, como en México y no todo mundo tiene califacción así que tienes que encontrar también un abrigo que puedas utilizar en casa y sea sumamente funcional que sean funcionales y que te queden bien el corte tan importante porque te tiene que hacer ver distinguida te tiene que hacer favores te tiene que hacer ver elegante tiene que tener sus pinzas tiene que tener su forma que te haga ver esbelta es muy importante el corte y siempre fijarnos que nos haga un favor ese tipo de abrigo de acuerdo al estilo de abrigo que tú escojas tienes que pensar también mucho en lo que es la parte del movimiento y la comodidad eso te lo da el corte que puedas moverte que puedas estirar tus brazos que te quepa otra prenda abajo depende aquí donde vives si vives en lugares muy fríos pues te tiene que caber un suéter grande abultado, que sea muy caliente o si vives en lugares no tan fríos bueno, algo delgadito como lo que traigo hoy para ponerlo por debajo yo no vivo en una zona tan fría pero mis abrigos siempre, siempre me fijo que me pueda mover que sean cómodos que me pueda sentar que los pueda traer inclusive todo el día como si estuviera trabajando en casa y tuviera frío y de repente en la tarde tengo que salir a trabajar o en la noche salir tienen que ser funcionales y nos tienen que quedar muy muy bien por eso el corte es sumamente importante chicas, no sé si recuerdan que en videos pasados que también se los dejo aquí abajo encontré una página que me encantó y que siempre les quiero recomendar cuando yo encuentro algo que merece la pena que sepan y que van a disfrutar y que creo que les va a complementar y les va a facilitar la vida bueno, eso es Sheila desde que los encontré he pedido varias cosas que me han encantado su amplia selección de abrigos de chamarras tienen todo para vestir como una dama y bueno encontré este tipo de abrigos que se me hicieron espectaculares por eso se los quiero enseñar para que tengan una idea en estilos de abrigos y también qué prendas o en qué se deben de fijar los abrigos que les tengo aquí son abrigos súper funcionales porque complementan la parte de lucir elegante y la parte de funcionalidad y todos estos tips que les estoy pasando recuerden que les voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedan checar los modelos y vean de lo que les estoy hablando y se puedan también suscribir a sus noticias porque les pasan tips muy padres y ideas como combinar y bueno tienen toda una plataforma muy interesante de cómo complementar y cómo utilizar para potencializar mucho el uso de una prenda tan importante el primer abrigo que les voy a enseñar es este abrigo azul estupendo que tiene una textura y que se ve divino se me hizo ideal bueno en azul con jeans y azul con negro recuerden ese video de combinación de colores el azul y el negro es espectacular y bueno este abrigo tiene fibras naturales hace que su color no pierda su tonalidad tiene un cuello redondo sport que eso hace que sea muy versátil y que lo podamos elevar hacer elegante que no tengamos frío en la parte de arriba o sea abrocharlo y se va a ver uno espectacular y aparte calientita tiene una manga achavatada lo hace lucir más femenino y además cuenta con bolsas la parte de las bolsas siempre les digo que es un plus porque podemos poner que el celular o es como algo un detalle de confección que para las que ustedes no sepan o las que no tienen idea de confección agregar un bolso es un tema y más en un abrigo entonces esos pequeños detalles hay que fijarse el siguiente abrigo les voy a enseñar uno de los abrigos que se me hacen también sumamente elegantes tienen ese plus no sé y se me hacen ideales para estar haciendo también home office bueno es un abrigo en corte en trapecio amplio tiene la manga tres cuartas y aquí es el punto de la movilidad que siempre les digo tiene uno que poderse mover poderle poner prendas extras abajo el tema de los botones que es sumamente importante que estamos hablando de ello en este video que tiene que darnos glamour se tienen que ver sofisticados nos tienen que vestir y cuando lo vestimos o sea desabrochado abierto parece que tiene una solapa esos son los puntos versátiles de este abrigo que lo hace ver súper lindo y que vale la pena que lo vean y el tercer abrigo que les quiero enseñar es bueno un abrigo que se me hizo súper juvenil aquella mujer que se quiere ver juvenil que quiere verse que está en tendencia bueno me encantó este abrigo porque a mí lo que tiene capucha lo que agrega un valor a nuestro rostro lo que está cerca del rostro nos hace lucir mucho acuérdense que nos ayuda que nos volteen a ver que nos veamos glamourosas y bueno este abrigo es de corte medio tiene una capucha integrada es un corte trapecio su manga también es ancha y tiene botones cruzados lo cual lo hace súper elegante y tiene bolsas ocultas súper importante es ideal para vernos muy acuerpadas para estas chicas que son curvy que tienen mucha cintura y logra disimular la parte que no quieres mostrar para aquellas que tienen esos detallitos en el cuerpo bueno también favorece acuérdense que siempre les digo todo lo que hace un abrigo por nuestro cuerpo el abrigo tiene que ser esa parte y esa tercer capo porque es realmente lo único que vamos a mostrar en el look es lo que se tiene que ver nos tiene que favorecer chicas les dejo estos abrigos para que vean lo importantes que son los enlaces como siempre se los dejo abajo y siempre de corazón les quiero recomendar brendas que yo utilizo que se me hace que tienen algo especial que tienen corte que tienen calidad y que el precio es fenomenal y que creo que les pueden servir para empezar su colección o si no tienen su primer abrigo bueno para que se fijen en esta marca ¿qué es lo que nos hace lucir como una dama? claro son los detalles ¿qué son los detalles? yo siempre les voy a decir váyanse mejor por botones que por un cierre ¿por qué? porque el cierre es un elemento mucho más casual y creo que si estamos buscando el abrigo que nos va a hacer ver distinguidas como una dama vamos a optar por los botones y vamos a optar por esos detalles que hacen a un abrigo muy diferente quiere decir vamos a optar si tiene una capucha y nos hace ver glamorosa nos va a agregar esa parte sofisticada casual pero elegante porque hay abrigos que se ven elegantes y sofisticados bueno vamos a agregarlo nos vamos a fijar que los botones sean lindos que se vean caros que se vean que le van a la prenda no precisamente tienen que ser abrigos caros tienen que ser abrigos bien hechos creo que también es muy importante fijarse si tiene un cinturón si tiene presillas si el corte es perfecto el interior también es muy importante que venga forrado podemos checar también si tiene alguna fantasía o si tiene algún estilo de tela con alguna textura también eso es importante si hay bolsos laterales porque los bolsos laterales son sumamente cómodos porque ahí podemos guardar cosas creo que tenemos que fijarnos en todos los detalles porque estos detalles van a causar una diferencia y un punto muy muy importante para que el abrigo nos haga ver lujosas que nos haga ver distinguidas si vamos a gastar en un abrigo chicas tenemos que gastar en algo que nos haga ver bien que nos haga sentir de un millón de dólares acuérdense yo les voy a dejar ideas aquí abajo de abrigos que les pueden ser cómodos y que las van a hacer lucir muy bien les voy a dejar los enlaces aquí abajo por si tienen ganas de buscarse el abrigo ideal y vayan explorando sus distintas opciones y también súper importante es hablar de la imagen que quieres dar con tu abrigo el abrigo puede tener ciertas cositas o detalles que te hagan ver más casual tiene otros detalles que te hagan ver más moderna otros detalles que sean más básicos y que se vuelvan el abrigo de toda la vida tú tienes que pensar qué imagen quieres dar qué importancia le vas a dar al abrigo pues el abrigo finalmente es la capa más importante del vestir durante el otoño y el invierno acuérdense el grosor importa dependiendo de la zona en la que viven pero es muy importante ver qué imagen vamos a dar queremos vernos como una dama bueno tienen que ser imágenes texturas colores de una dama que nos hagan sentir importantes que nos hagan sentir lujosas que nos hagan sentir como de un millón de dólares ¿por qué? porque son normalmente sobrias normalmente no son colores tan extravagantes como los neones simplemente son colores profundos o claros o sólidos pero que causan un efecto muy lujoso es muy importante la imagen que queramos dar si lo queremos un poquito más casual bueno a lo mejor podemos agregar una capucha si lo queremos más formal podemos agregar un cinturón siempre hay que pensar en lo que queremos transmitir a la hora de ponernos nuestro abrigo yo me imagino que te quieres ver lujosa elegante y sofisticada y claro no lo puedo dejar de siempre decir hay que pensar siempre en el precio estoy hablando de que yo sé y entiendo antes de que me llenen aquí abajo de mensajes que un abrigo es una inversión las hay de muchos precios y de muchas tiendas pero siempre considero en hacer un esfuerzo un poquito extra porque es una prenda que tampoco vamos a comprar en 40 colores nos compraremos nuestro abrigo e iremos armando nuestra pequeña colección de abrigos a nuestras posibilidades en que hay que fijarnos en que obtengamos lo mejor o lo más por lo que estamos pagando si hay que ahorrar un poquito para hacernos de un buen abrigo creo que vale la pena creo que vale la pena fijarnos en que tenga los detalles vale la pena en fijarnos que sea el textil que queremos vale la pena que cumpla con todos estos detalles para hacernos ver como una dama que lo podamos combinar mil veces con todos los atuendos y con nuestro guardarropa que ya tenemos y que sea esa capa que nos hace sentir bien y nos hace sentir lujosa nos hace sentir cómoda y nos hace ver fenomenal no le tengan miedo a invertir un poco en la parte del abrigo porque si ustedes se ponen a pensar qué uso y qué provecho le van a sacar se van a dar cuenta que es una inversión a muchos años en cuestión a que lo van a utilizar años y años y años y se van a ver espectaculares es una prenda que no es como una blusa que es de moda y se va a retirar del closet después es una prenda que se va a quedar en nuestro armario y va a formar parte de nuestra colección de miles de años así que no le tengan miedo me encantaría saber ustedes aquí abajo qué opinan o en qué se fijan ustedes a la hora de que invierten o compran su abrigo si se fijan en los detalles si se fijan en el textil si se fijan en el corte qué es lo que les motiva a comprarse la tercer capa para verse como una dama me encantaría saber su opinión me encanta siempre escucharlas y que compartan conmigo su experiencia porque creo que el abrigo es toda una experiencia simplemente cuando yo me agrego la tercer capa en este caso vengo muy casual traigo unos jeans pero simplemente me pongo el abrigo mi estado de ánimo cambia me vuelvo diferente me vuelvo glamorosa dejo de estar básica porque normalmente nos ponemos algo básico por debajo porque pues no se va a ver tanto sin embargo es esa prenda que me hace sentir todos los días importante y que merece la pena buscarse algo en que invertir y que es una prenda muy inteligente es una compra súper inteligente así que chicas muchas gracias por haber visto este video recuerden que les dejo aquí los links Sheila también se los dejo aquí porque vale la pena que vean sus abrigos son espectaculares pocas veces he visto algo como la confección de Sheila desde que los encontré en internet bueno se me hizo la salvación para muchas de ustedes que sé que les va a interesar sé que el punto de el precio y el punto de venta es muy accesible y creo que les va a ofrecer mucho con lo que ustedes van a invertir acuérdense esto se trata de una inversión a largo plazo y bueno espero les haya gustado este video les interese y nos vemos en el próximo video les mando un caluroso abrazo cuídense mucho y bueno la moda tiene que seguir un beso chao chao chao